Bueno, hoy me voy a estar directamente a una especie, ¿sabes quién? Realmente justamente a una especie de geoloconfuturiano, un video sobre microdauer ¿sabes que voy a correr esto y verdaderamente antes de que se apague el coso? Ay Dios mío, no puedo que no se apago Disculpe por qué, porque tengo una transmisión que son cositos eléctricos Así que hoy tuve que grabar directamente porque tengo que correr esto y verdaderamente son cositos eléctricos Que pueden apagarse directamente a televisión, no sé qué Bueno, ya, 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 es suficiente Se supone que ahora tuve que hacerlo ahora Así que hoy subiremos justamente a una especie de geoloconfuturiano como suya Minecraft, hoy como el hour Así que empecemos el geoloconfuturiano en el templo del desierto como Como chanchos, archi-inemigos, como el templo del desierto Ya que últimamente no suena para nada Así que justamente a una especie de geoloconfuturiano como suya El templo del desierto, hours Ay, no puede Ah, disculpe por qué Ah, disculpe por qué ¿Qué pasó? Vamos a echar un vistazo Ay, se apagó Ah, sí, claro Ahora sí, vamos a terminar lo que queremos Así que debemos empezar Lo pedimos allá ¿Eh? ¿A dónde fue el chancho? Ay, 2000 Así que hay muchos No puedo creerlo No puedo creerlo En este momento en el que pase de tipo No puedo creerlo No es mentira ¿Dónde fue el hours? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puedo creerlo No puedo No puedo No puedo Ay Ay ¿Qué haces aquí? Estupido esqueleto Ay 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 No puedo creerlo, así que últimamente me atoco a otra chanchos. No puedo creerlo, así que no puedo creerlo. 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 Así que hay un TNT, es cierto. No puedo creerlo, hay una armadura. No hay nada. Bueno, de igual vamos a aplicar esto también con un poco de negrita. Ay Dios mío. Así que había unos TNTs. Acabo de ver justamente TNTs por todas partes y tuve que absolutamente hacer algo. TNTs por todas partes y tuve que hacer algo con arena solamente. Ay no. Ahora sí. No me muero idiotas. No me muero idiotas. Y aquí tenemos aquí a un nuevo progreso. Vamos a poner ahí. Tenemos aquí al nuevo progreso. Y que tenemos aquí una especie de hierro con combustible cubierto con escombros. Equiparte a una camadura en la guinaderita. Les pavos son una especie de hierro con combustible. Una nueva utilización como Snapshot. Les pavos son una especie de hierro con combustible. Y aquí hay una especie de hierro con combustible de carbono. Lo tuve que minar exactamente para hacer algo con estos guantitos mágicos. Con esto TNTs exactamente tuve que hacer la de una gráfica. Exactamente voy a hacer algo a muchos gráficos de carbones. Ah ya 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 no uso hierro. Bueno sí. Tuve que hacer de hoy. Tuve que hacer algo de hoy. Y ahora sí posiblemente. Todas semanas da wey. Oh no. Hay una oleada de chanchos. Hay una oleada. Hay una oleada de chanchos. No me puedo creerlo. Los chanchos y da wey como da wey están subiendo. Ya. Voy a hacer que cruzar esto. ¡Ah! 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 No puedo subir. ¡Ah! 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 ¡Déjeme ir! ¡Ah! 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 ¡Basta ya! ¡Dejen de bloquearme! ¡Ay! ¡Dejen de bloquearme, idiotas! ¡Ay! 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 ¡Quítenme del camino! Puedes usar malta sea Puedes usar malta sea Y jamás encontré una aldea. 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 Sé que estás ahí, aldeanito. ¿Para qué sirve esto? ¡Ay, no puede ser, Alex Malo! ¡Doy, doy, doy, doy! ¿Dónde está? Bueno, no puedo creerme como Alex Malo. ¡Ahí estás! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ayúdame, el golem! Vaya, 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 vaya. Pero si sí sé Alex Malo, te voy a matar. ¡No, no, quizá, bueno! Necesito una placa. Necesito una placa. Necesito una placa. ¿Dónde está la placa? ¡Ahí está! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Destruye el golem, destruye. ¿Dónde está la placa de presión? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! Tiene un montón de suscriptores. No me lo puedo creer estúpido en un golem. Tiene un montón de suscriptores. Es muy fuerte. Ah, esto tiene un video popular. ¿Y ahora qué hago con estos músculos? ¡Ay, no! ¿Dónde está la placa de presión? ¡Oh, no! La placa de presión desapareció. ¡No! No me lo puedo creer. ¡Ay, no puede ser! Acabo de ver un gofre. Nada. ¿Dónde está el aldeano? ¡Ahí estás! A ver, no puedo creerlo. El aldeano es ex-favor. No puede ser. ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Vegras aquí, aldeanito! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Vale, que se co-tac! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, no! El aldeano está robiándome. ¡Ay, no puede ser! Dios mío, ¿dónde está el aldeano? ¿Para qué destruir la casa de los aldeanos? Seguramente debe estar destruida la casa de los aldeanos No me la puedo creer Ay, no me persiguieron, me maté el golem, me va a apagarse Allí estás, rápido, rápido Ya, el golem me persigue No está, ay Oye, oye, el pequeño aldeano No, no, por favor, no me mates No, estoy atrapado No, 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 no Cerca Cerca, no puedo creerlo Estuvo cerca, casi que el golem Sultamente no me dé más daño Ahora no puedo dominar, que acabo hasta lejos ¿Dónde está el pequeño aldeano? ¿Dónde está el pequeño aldeano? ¿Dónde estás? No está ¿Qué pasó con el pequeño aldeano? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Vamos a estar ya en CD ¿Dónde? ¿Dónde fue? Uy, licotes Licotes Ah, que lo perdí en mi mamá Pola 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 de No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pequeño aldeano? ¿Y para qué sirve el alto al horno? ¿Para ser...? ¿Con la madera? ¿O qué? Au Uy, acá hay un mapa Uy, parece un cactus Ah, ya Eh, ¿dónde fue el pequeño aldeano? Ah, ¿dónde fue el pequeño? Ay, allá Uy, ahí está el otro aldeano Ah, ¿dónde estás, pequeño aldeano? No me lo puedo creerlo ¿Dónde está el pequeño aldeano? ¿Dónde está el pequeño aldeano? Pequeñito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No 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 está Desapareció Estúpido pequeño aldeano No me lo puedo creer que haya desaparecido No me lo puedo creer que desapareció No me lo puedo creer que desapareció Oh, oigo un aldeanito Un momento El aldeano debe estar lejos Y bueno ¿Qué vamos a hacer? El aldeano sobrevivió No me lo puedo creer que el aldeano sobrevivió el ataque de Zamba No me lo puedo creer No me lo puedo creer Muy bueno ¿Qué vamos a hacer? Era imposible Estúpido Aldeano que haya sobrevivido Bueno, por estado superior Si gracias a esta mente especie de Geolo Como si sería el Maril de Acea Vamos a poner Wither Clear Y no quiero que me hagan monstruos Así que por estado superior Si gracias a esta mente especie de Geolo Como si sería el Maril de Acea No me lo puedo creer Así que por estado superior Si gracias a esta mente especie de Geolo Como si estuviera el Maril de Acea Y gracias a esta mente especie de Geolo Como si sería el Maril de Acea No me lo puedo creer Y absolutamente Alex Malo no es mentira Mi nombre es Alejo.exe Y yo soy la voz de Alex Malo Y solamente no se puede creer Así Y bueno Muy bueno Y qué hago con estas carnes podridas Ah ¿Qué hago con este muñato? Lo pongo ¿Qué demonios? Wow Ah Un lingote de pepita hierro Ah Con este bandamio También le pongo una armadura de boi Y se convierte Y se convierte En una pepita de oro Exactamente Cuando la pepita de oro Exactamente Se convierte En una especie de Geolo Como sería el Maril de Acea Una especie de Geolo Como sería el Maril de Acea No puedo creerlo Así que se convierte En una pepita de hierro Ya que últimamente Lo que pase de tipo Es que se convierte En una especie Como sería el Maril de Acea No puedo creerlo Así que últimamente Lo que va a seguir Con este alto Ahora no Exactamente Pero no sé Para qué sirve esto Bueno ya Ya es suficiente Se suponen Que ahora No hay problema Bueno 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 Y gracias Exactamente Pese de Geolo Como sería el Maril de Acea Así que últimamente Lo que pase de tipo Sobre Vale Que no sabías Bueno Gustavo Nos vemos Y gracias Exactamente Pese de Geolo Como sería Como estuviera Los anches enemigos Y los aldeanos A matar Que encontré En un templo Pirámide Hacia la aldea Para matar Estamente a aldeanos Bueno Gustavo Nos vemos Y gracias A esta nueva especie Ahí veo una cueva Porque Acabo de ver gráficas